No grité y yo, Sammy, quédate aquí, apagué la moto y corro, corro nomás. Yo me estaba, yo creía que me iba a aventar también del barranco con ella y de repente Casey nomás se levanta. Estoy bien, mami, estoy bien, no te preocupes, estoy bien. Y la moto sigue rodando, 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 rodando. Yo creía que la iba a aplastar. Sí. Se me hace bien lindo que dijiste que me amabas. Sí. That's cute. Eres muy pequeñoso, pero yo nunca he pensado que voy a ser si pienso que me voy a morir. Like, no sé si sería la persona que diría te amo, porque me da miedo como despedirme inconscientemente. Se subió a una de esas cuares. Una vez. Y quedó paralítico. Ajá, paralizado desde como la cintura para abajo. Soy yo, ya tenía poquito miedo. El susto que nos dio Cassandra en Tijuana. Oh, my God. Oh, no. Esa vez, esa vez me quedé perplejo. Ni sabía qué, ni sabía qué hacer, ni qué pensar. Me recuerdo nada más pensándome a mí mismo. I don't know what to do. Ni mismo. Era en Rosarito. En Rosarito, ándale. Nos subimos a Sundunes. No, no. Sundunes. No, no. Quads. Quads. Motos. Motos. Sí, las motos. Motocicletas de 4x4. Chevrolet. Ajá. Chevrolet 4x4. Nos subimos en unas motos. Anduvimos bien chido, bien cool. Casey allí tomándose fotos. Yo ya tenía poquito miedo. ¿Sí? No le había dicho a Casey. Sí. ¿Por qué? Porque Miguel se subió a una de esas cuadas. Una vez. Y quedó paralítico. Ajá. Bueno, paralizado desde como la cintura para abajo. Soy yo, ya tenía poquito miedo. Íbamos viajando por la ciudad de Rosarito y a mi padre. Nos sube a las montañas. Ok, cool. Like, y luego sigue subiendo y subiendo y vamos más y más alto. Ok, para, bueno, quiero darles una, dejarles entender. Se terminó el tour. Llegamos a donde teníamos que llegar. Y el guía nos dice, ah, tenemos más tiempo. Llegamos temprano. Los voy a subir acá arriba. Se mira bien chido todo el lugar. Y nos subimos. Queríamos una foto para Instagram. Sí. Qué ridículas. Subimos a la montaña, ¿eh? Y no hay, no es como que había pasillos. No es como que. No hay un camino. No es como que fue hecho. Esto es en propósito deberíamos de subir aquí. No. Nos tenía que decir específicamente, vete por este camino. Sígueme a mí. Así. Solamente para la moto. Ajá. Es todo. Apenas cabía. Y Chelsea fue primero y apenas pasó. Y dije, ay, eso se mira. Esa es la bajada. Ahora es de, todos subimos. Y yo me recuerdo que al subir, como que al terminar antes de llegar a la cima, como que la moto se tenía que hacer así. Sí, sí, sí. Y después ya todos estamos allí. Agarramos las fotos. Todo bien chido. Nos vamos. Y las hemos posteado. No. Chelsea, no, se baja el guía. Chelsea la sigue. Lo sigue. Y después va Casey. Yo voy detrás de Casey y Abel está detrás de mí. Y yo, de nuevo, yo tengo a Sammy aquí. Veo a mi hija y tiene que dar así. Es una vuelta. Rápida. A la izquierda. Casi es L, ¿eh? No es como que va a ser así. No, casi es L. Y todo lo que hay a su alrededor es barranco para abajo. Mi niña, no sé qué pasó, no sé si no le dio suficiente al gas. I don't know. O si no tuvo control de hacer la vuelta fuerte, pero en vez de hacer la izquierda, así, es todo lo que vi. Así, en vez de ir así, se va para abajo. Así, todo, moto y todo se va para abajo. Yo pensé, mi hija se va a morir. Like, she's dead. Estamos en una montaña, por lo menos unos 300, 400 pies arriba de lo que es el piso. Y nosotros no podemos ver a Casey, solo podemos ver la moto. Yéndose así, después de como que desde la mitad. Y nos quedamos preplejos, ni qué hacer, porque ahí... Yo me quise bajar. Mi instinto fue bajarme, brincar y dejar la moto y agarrar a mi hija. Y ahí está Sammy. Están encendidas las motos. No sabía qué hacer... Tenía que tener la calma para parar la moto, apagarla. Y esto parece muy rápido, pero para mí se me hace una eternidad, porque mi hija está en el barranco. Y yo, no queriendo asustar a Sammy, no grité. No grité. Y yo, Sammy, quédate aquí. Apagué la moto y corro, corro nomás. Yo creía que me iba a aventar también del barranco con ella. Y de repente, Casey nomás se levanta. Estoy bien, mami, estoy bien. No te preocupes, estoy bien. Y la moto sigue rodando, 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 rodando. Yo creía que la iba a aplastar. Sí. Pues eso es siempre lo que sucede. Porque nosotros pudimos... Yo pude ver. Cassandra se hizo así. La moto se fue así. Dije, oh my God. Se va a voltear la moto y la va a apachurar el espinal o como se dice. Sí. El espinal. It's done. I was like, oh my God. I don't know what to do. Y lo que pensé es, no sé cómo arreglar esto. I don't know how to fix this. Y me bajé. Le dije, Elias, no te muevas. Le dije, Sammy, quédate con él. Don't move. Don't say nothing. Y tuvimos que ir. Pero gracias a Dios, se levantó Casey. Fue inteligente. No sé si le ha pasado antes o en Sidhu. Creo que se aventó. Sí, se aventó. En cuanto se iba la moto, ella se aventó para acá. En vez de quedarse agarrada. Agarrada al quad. Sí. Y no, les digo, la moto se rodó hasta abajo. Llegó a la carretera donde estábamos. Y después siguió rodando por lo menos unos 20 pies más al otro lado de la carretera. Yeah. No sé si me voy a subir otra vez. Cada vez que voy a Rosarito y veo... Y pasamos por ahí. Pasamos. El lugar es bien, no famosísimo, pero está en Rosarito Beach. Así que siempre lo miramos. Oh, man. Y no nos cobraron en Sidhu, digo, el quad, porque ellos sabían que el guía había hecho un error. No, no, ya no debíos haber llevado allí. Sí, el guía fue el que nos llevó a un lugar peligroso. No metimos demanda, obviamente, y ellos tampoco no nos cobraron. Era como que, ay, 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 mi niña está bien. Mi niña no tiene ninguna herida, nada, ningún raspón. Yo estaba temblando. La abracé y me dice, no te preocupes, mami, no, no, estoy bien. Y yo, yo necesito este abrazo. Yo tengo que abrazarte por mí. Y me agarré y la abracé solo para saber que estaba todo bien. Y como el resto del día estaba temblando. Incluso me salieron manchas aquí, como que de los nervios, y a los dos, tres, cuatro días, se me fueron. Nunca me había pasado eso. Y sí, me acuerdo que seguí manejando el quad para llegar allá al local temblando. Y se a mí, bien calladita, pobrecita. Íbamos bien lentas. Gracias a Dios, todo está bien, todo salió bien, pero no sé si me vuelvo a montar. Claro, no. Esas han sido unas experiencias que hemos pasado en nuestra vida y espero que ya sean las últimas. A mí me gusta la aventura. A mí me gustan los cirus, me gusta aventarme de avión. No haría bungee jumping porque me da miedo herirme la espina dorsal, pero hay ciertas cosas que me encantan hacer. Pero ya cuando una falla, digo ya, nunca más. Ya. Pero se me hace bien lindo que dijiste que me amabas. Sí. That's cute. Eres muy pequeñoso, pero yo nunca he pensado qué voy a hacer si pienso que me voy a morir. No sé si sería la persona que diría, te amo, porque me da miedo como despedirme inconscientemente. Como cuando me hago una cirugía, me acabo de hacer una cirugía, ya vieron los otros videos. No te dije que te amaba, que es como decir adiós. Yo te digo que te amo todo el día, menos cuando tengo miedo. Porque digo, no me voy a despedir, al rato lo voy a ver y al rato le digo que lo amo. Ah, bueno. Yo soy lo opuesto. That's cute. Just in case. I like it. Bueno, esas son nuestras experiencias. Si ustedes tienen una experiencia similar, ponlo en el comentario. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Te pasó toda tu vida por tu vista? Sí. Es que queremos saber. A mí no me pasó. ¿Qué es lo que pensaste? Si eso te ha sucedido, en los comentarios pon, ¿qué es lo que pensaste? ¿O en quién pensaste cuando estabas pasando por eso? Yo pienso, las veces que me ha pasado, yo pensé en el futuro. Todo lo que no vas a hacer, como las bodas de nuestros hijos, los nietos. No puedo perder a mi hija, fue lo que pensé. O no voy a ver a mi mamá, o qué tal mis hijos. Pienso en el futuro, no necesariamente en el pasado. Wow, that's interesting. ¿En qué piensas tú? ¿En qué has pensado tú? Gracias a Dios, estamos aquí otro día y Dios sabe por qué. Tenemos un propósito de respirar este día. Haz lo mejor que puedas con este día. No sabemos qué va a suceder mañana. Todos tenemos garantizadas la muerte. Vive tu vida lo mejor que puedas. Ama a la gente. Ama a la gente a tu alrededor. Discúlpate cuando cometas un error. Da el abrazo. Trata bien a la gente. Discúlpate. Y vive lo mejor que puedas. Porque mañana, no sabemos, yo estoy feliz de poder estar aquí otro día. Y a veces, tal vez, eso es lo bueno de pasar momentos de miedo. Porque así sabes. Aprecias más la vida. Aprecias más la vida. Love you guys. 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 Love you guys.